Iniciamos sesión. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto estar hoy día con ustedes, participando, tomando parte, mejor dicho, en esta primera sesión de PREPA en línea CEP, correspondiente al módulo 1 de PREPA en línea, precisamente, perdón, al módulo propedéutico, quiero decir módulo propedéutico de PREPA en línea CEP. Mi nombre es Juan Francisco Castellanos, voy a dejar de compartirles pantalla para presentarme con ustedes. Este que está aquí al lado izquierdo, soy yo, Francisco Castellanos, como les comentaba, y voy a ser el facilitador o como le nombran ahora, el asesor virtual o profesor en este caso para el módulo propedéutico de PREPA en línea CEP. Me da mucho gusto ser parte, como les decía al inicio de esta semana ya, ser parte de este proyecto escolar, de este proyecto de vida para ustedes. Implica justamente continuar con sus estudios, aquellos de secundaria que dejaron o que te concluyeron y que les están permitiendo justamente iniciar PREPA en línea a partir de este 9 de marzo anterior o ya pasado. Créanme que el módulo, particularmente propedéutico, es muy similar a lo que vamos a estar viendo los siguientes 23 módulos que ustedes van a tomar de PREPA en línea y la forma de trabajar en cada uno de ellos es igual, muy similar a como lo vamos a empezar a ver a partir de ya en este momento. De nueva cuenta voy a compartirles pantalla. Debe de estar apareciendo de nueva cuenta la pantalla de PREPA en línea. ¿La cajera de grabó? Si es así, por favor, en chat, confirman que estemos viendo la pantalla de nueva cuenta. Ahí está yo. Sí, estamos viendo la pantalla. Bien, Susi, gracias. Sergio. Rocío, bienvenida y gracias. Perfecto. Si en algún momento dado se deja de ver la pantalla, por favor, háganmelo saber para hacer la corrección técnica aquí en esta aplicación. Bien, por ahí hay algunos micrófonos que están habilitados. Les voy a pedir que de a poco los vayan poniendo en silencio para que no se nos dicen los sonidos. Tengo aquí que estamos 15 participantes, lo cual es muy bueno, así que vamos a continuar con nuestra primera sesión. Como les había comentado y como ustedes ya han estado dándose cuenta, la pantalla o mejor dicho, la plataforma de PREPA en línea es muy fácil de navegar. Si ustedes se dan cuenta, están calendarizadas las cuatro semanas del 9 de marzo al 15 de marzo, que es esta primera, la segunda semana, del 16 al 22, del 23 al 29, la tercera semana, una cuarta semana, el 30 de marzo al 5 de abril. Para completar las cuatro semanas que evidentemente conforman el módulo propedéutico y de la misma manera se tienen que ver cada uno de los módulos posteriores. En los contenidos extensos, si alguno de ustedes no alcanzó a completar las actividades, se da un tiempo para que ustedes puedan completarlo. Y esto sería como manera lo que conocemos como Semana de Extraordinario, si lo podemos llamar así. Y es en esta semana justamente en la cual ustedes tienen que completar las actividades que no pudieron complementar en el tiempo ordinario. Vamos a regresar a la página, o mejor dicho, dentro de la página, la semana 1. En la semana 1, tenemos ya entonces, me están diciendo que hay algunas voces que se escuchan, les voy a pedir que todos bloqueen por favor sus micrófonos. En la parte de abajo de su pantalla debe de aparecer un micrófono, simplemente denle clic y bloquenlo donde dice silenciar. Parece que ya han quedado todos ya silenciados, lo cual les agradezco. Y me dicen si oyen más voces. Gracias Alejandro, sí, efectivamente está bloqueado tu micrófono. Selene, ya se escucha un poquito mejor, de acuerdo a lo que me comentabas, no se escuchaba muy bien que digamos. Perfecto, muchas gracias a todos. Les comentaba entonces, que cada semana ustedes van a tener un programa que les va a permitir desarrollar estas dos actividades que se conforman, o las que se conforman precisamente para elaborar cada semana. Antes de elaborar estas dos actividades, hay que revisar cada uno de estos recursos, contenidos y páginas que tenemos aquí, y que nos van a permitir justamente elaborar las actividades. Cada uno de estos contenidos nos muestra información muy puntual, muy particular, muy pertinente respecto de las actividades que vamos a elaborar. Tengo ya registradas algunas actividades que se han estado entregando entre lunes y hoy, y seguramente quienes ya hicieron sus actividades debieron de haber checado estos videos, que nos muestran justamente cómo editar nuestro perfil, que es algo que yo les pedí que hiciéramos al inicio de la semana. Editar perfil se hace exactamente igual que como lo hacemos con cualquier red social. Me parece que hasta ahorita los que estamos presentes ya lo han hecho. Sin embargo, para que lo puedan hacer el resto de las personas, pues nos vamos aquí donde dice ver perfil, y nos vamos a ir directamente a donde aparece ya justamente la modificación. Si yo lo quiero cambiar, me voy a editar, y voy a entrar a esta página en donde tengo que incorporar la información que se me está solicitando. Yo aquí agregué que estoy viviendo, yo vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me falta una descripción. Aquí podemos poner una muy breve descripción de quiénes somos nosotros. Y en la parte de abajo, arrastramos una imagen, en este caso de algún archivo que pudiéramos tener en computadora, arrastrarlo y pegarlo aquí. Y al final, actualizamos información. En este caso, mi perfil se ha actualizado. Regreso a la página principal. Una vez actualizado el perfil, pues dice que hay que revisar cómo entregar nuestras actividades. A mí no me aparecen las pantallas que a ustedes les aparecen de cómo enviar documentos. Les voy a mostrar cómo me aparecen a mí las pantallas de cuando yo recibo las actividades. Esta es la actividad número uno, los espacios de prepa en línea CEP. Aquí vienen las indicaciones. Hay que leer muy puntualmente y muy detenidamente cada una de las indicaciones. Hay que leer los propósitos. ¿De qué nos sirve hacer cada una de estas actividades? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué entregarán? ¿Y cómo lo realizaremos? A partir de hace un par de años, más o menos, se nos asignan de manera preelaborada los formatos que vamos a completar para realizar las actividades. Simplemente damos clic en estas letras de color morado y nos va a aparecer el documento que vamos a llenar. En este caso, yo ya lo tengo aquí, ya lo tengo abierto aquí abajo. Y es precisamente el de la actividad uno. De acuerdo a lo que nos pide aquí, hay que ir llenando los espacios que se mencionan. Para esto, insisto, debimos de haber revisado todos y cada uno de los elementos que tenemos en la plataforma en la primera semana. La guía, los elementos, recursos, páginas y contenidos que nos dan información y después entonces empezar a elaborar cada actividad. Si se fijan, cada semana son dos actividades y para cada semana entonces nos dan una guía y nos dan los elementos que nos van a permitir obtener información para realizar las actividades. Semana tres, es muy similar. Tenemos todos los recursos, contenidos y toda la información requerida y dos actividades. Semana cuatro, ahí cambia un poquito la cuestión. En lugar de dos actividades, se realiza un solo proyecto integrador. Generalmente el proyecto integrador tiene que ver con todas las actividades que ustedes realizaron en la semana uno, dos y tres. Y complementamos entonces nuestro proyecto integrador. Si se dan cuenta también en cada semana, hay un foro aprendiendo. En la semana cuatro ya se llama foro aprendiendo, pero en la semana uno, dos y tres, se tiene que ver con las actividades que ustedes hacen y que compartamos un poquito sus experiencias. de cómo van a ir aprendiendo, cómo van a ir aprendiendo también, qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y de que entre ustedes interactúen y que formen un grupo. Si se dieron cuenta, es un grupo muy numeroso porque estamos hablando de alrededor de 100 personas las que vamos a estar interactuando estas cuatro semanas. Para la semana uno y tres, está esta actividad que se llama habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales son algunos cuestionarios que ustedes van a contestar y que tienen que ver justamente con experiencias ya vividas y que tienen alguna referencia con PREPA en línea, para que lo tomen en cuenta. Todas estas actividades se evalúan y tienen un peso específico en su evaluación. Es importante entonces que estas dos actividades las complementen y las envíen en tiempo y forma. Tiempo y forma quiere decir que tienen de lunes a domingo para elaborarlas. Entonces, yo les voy a sugerir algo. Entiendo que la mayoría de nosotros o de ustedes están trabajando o están haciendo alguna otra actividad que les impide entrar a diario a plataforma. Yo les sugiero que elaboren sus actividades entre semana, las envíen antes del viernes o a más tarde del viernes para que el fin de semana lo dediquen a otras actividades más familiares y el tiempo de trabajo en PREPA en línea sea justamente entre semana. Caso contrario, si ustedes esperan a trabajar el sábado o el domingo, va a pasar una primera cosa. El tiempo ya lo tienen encima. Segundo, tal vez no complementen sus actividades y queden incompletas. Pueden enviar las actividades posteriormente, sí, sin ningún problema, pero se penaliza con el puntaje. Si ustedes se dan cuenta, en la actividad número uno, hay un documento que se llama rúbrica de evaluación. En esta rúbrica de evaluación vienen los criterios que se evalúan para cada una de las actividades. Estos criterios son pensamiento, comunicación, actitud y conocimiento. Cada uno implica un cierto puntaje. Si todas las actividades cumplen a carta cabal con todos estos requerimientos, tenemos entonces que nuestras actividades van a ser de 100 puntos. Si empieza a faltar alguno de estos criterios, vamos a empezar a descontar puntos de 100 a 90, a 80, a 70, a 60 y a 0 puntos cuando no se envió una actividad o no cumplió con los requerimientos de esta rúbrica. Todas las actividades tienen rúbricas y todas las actividades se evalúan más o menos de la misma forma. Voy a hacer un breve espacio porque hay algunas preguntas seguramente que me están haciendo en el chat para contestarlas. Bueno, me dicen, parece que hay problemas o alguien tuvo problemas con el audio. Aprovecho el paréntesis para saber si hay alguna duda o pregunta hasta este momento. Por favor, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber mediante el chat. Alejandro, si no envías una actividad, esa actividad queda sin evaluar y pierdes puntaje o el porcentaje correspondiente a esa actividad, que sería más o menos en la suma del módulo de las actividades cerca del 30 por ciento, más o menos. Entonces es importante que las envíes. Recuerda, si no alcanzas a enviarlas en la semana, puedes enviarlas posteriormente. Se puede solicitar una extensión de tiempos. Nada más hay que tener mucho cuidado con esto para que no se nos vaya a hacer un vicio. Si ustedes empiezan a enviar actividades fuera de tiempo, son puntos menos. Si las envían dentro del tiempo, el puntaje puede ser el máximo. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta o comentario? Selene o Cris, entiendo que sea algo novedoso, pero te pregunto directamente. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? Vamos a hacer de cuenta que la plataforma es tu face. En algún lugar tienes que subir las actividades. En el Facebook no te damos la información fehaciente o real, como la estamos haciendo aquí para hacer las actividades. Hay los espacios, me voy a permitir mostrárselos, los espacios para chatear, como es este del foro Aprendiendo, en donde ya hay una buena cantidad de mensajes que ustedes mismos han generado y que aquí aparecen o aparecemos todos y cada uno de los que ya hemos participado. Es exactamente, no te voy a decir que es lo mismo, pero es muy similar a lo que hacemos entonces en Face. Bien, normalmente sí tarda un poquito en cargar la página, sobre todo los primeros tres días de cada semana, porque se tienen que actualizar las actividades de cada semana. Si hay algunas, si todavía persisten las molestias o mejor dicho las dificultades para entrar a la página, en un momentito más les voy a mandar por correo o por mensajero, les voy a mandar precisamente el nombre de la persona que nos está ayudando en el soporte técnico de la plataforma para que se dirijan a él y le hagan saber si están teniendo algún problemita con la plataforma. Sergio, no he podido terminar mi primera actividad porque cuando entro a una opción me saca de plataforma y tengo que volver. Ok. Vamos a enviarles el correo de Jonathan, que es el encargado del soporte técnico, para que le hagan saber estos detallitos, por favor. De nada, Susi. Cristi, vamos empezando. ¿Cómo vamos a saber si pasamos en el propiedéutico? Bueno, te puedo anticipar. La primera y única forma para saber si pasan en el propiedéutico es entregando en tiempo y forma todas sus actividades. Si tú entregas en tiempo y forma y cumples con todas las actividades que se requieren, seguramente vas a avanzar en el siguiente módulo, sin ningún problema, te lo puedo asegurar. Karina dice, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? La actividad que tienes que poner mi nombre y número y un número. Mi duda es si ponemos el número que viene ahí. ¿En cuál actividad es, Kari, si me ayudas, por favor? Rocío, yo no puedo abrir la página directamente. No, hay una liga que también les voy a mandar un poquito más adelante para entrar directamente a la página. Kari, ¿me ayudas, por favor, diciéndome qué actividad es para poderte ayudar? Mientras tanto, voy a regresar a la plataforma. Ah, Karina, son dos actividades, sí, son dos actividades de esta semana. Mira, seguramente te acabas de incorporar, pero estamos aquí en la página de plataforma. Para esta semana uno tenemos prepa, perdón, actividad uno y actividad dos. Son estas dos las que hay que elaborar. Ya vimos cómo se, cómo se baja el documento. En este caso es para la actividad uno. Y tenemos la actividad dos, que es esta también. Aquí está la actividad dos. Y en esta actividad dos, pues también damos clic en qué hay en mi aula. Baja el documento. Lo abrimos. Lo habilitamos para su edición. Y empezamos a trabajar. Acuérdense que es importante que revisemos cada uno de los documentos que estamos, que tenemos en la, en la plataforma, en el programa de actividades. Bien. Déjenme regresar de nueva cuenta al chat. Para aclarar estas dudas. Y luego continuamos con nuestra presentación de esta semana. Bien. Sí son estas dos, Kari. La página que me comentas, pues es la plataforma justamente donde, de donde tenemos la información. Bueno, Alejandro, ya dice las actividades que en la plataforma han dejado, solo que al principio en Word no me dejaba perfectamente. Así es. Hay que habilitar la edición del documento. Alejandro, otra duda. No hay preguntas tontas, no te preocupes. Dice. Bien. Ya son estudiantes de prepa en línea. ¿De acuerdo? Se está haciendo el curso propedéutico para que ustedes obtengan su lugar de manera definitiva para los módulos 1 al 23. Que es en donde ya empezamos a ver las materias correspondientes al programa de estudios de prepa en línea. Pero a partir de este momento, créanse ya alumnos, estudiantes de prepa en línea. Sergio, cuando dice descargar el archivo, a mí no me dice, no me permite, lo copié, lo pegué. Sí, claro. No hay ningún problema. Si no pueden habilitar o bajar el documento y lo pueden hacer en su computadora con otros recursos, sin ningún problema. Lo importante, Sergio, es que envíen sus documentos contestados de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Copiar y pegar es una muy buena opción. Erika, ya estoy realizando la actividad 2. Tengo duda en la última parte del foro. Ahí tengo que enviar un mensaje y tomar captura. Así es. Te pide que haga la captura y la pegues en el documento. Bien. José Antonio, Francisco, Vicente. Vamos a checar de nueva cuenta cómo entrar al foro. Regreso a la página. El módulo propedéutico. Y en este caso, una vez que estás ahí, Francisco, simplemente le das clic. Y entramos al foro Aprendiendo. Contestarle y le respondes la réplica. En este caso, a Karina Guadalupe. Y se envía, anotas tu mensaje y se envía el documento al foro. Bien. ¿Alguna otra duda? En este caso, de internet. Gracias al enviar las actividades. Efectivamente. Les comentaba hace un momentito. Yo aquí tengo ya anidadas las, la cantidad de actividades. Vamos a verificar quiénes son los que entraron. Aquí están ya las cantidades, las actividades que me han entregado. Que tengo que revisar y que lo voy a hacer en el transcurso de esta tarde noche. Y ya mañana ustedes podrán empezar a observar sus calificaciones. Yo tengo que evaluarlas de acuerdo a las rúbricas. Y hacerle la retroalimentación correspondiente. A partir de la segunda semana de abril, Kari, podremos tener ya los resultados de quienes han sido seleccionados ya para continuar con la propia línea en el módulo número uno. Bien. Hay un, en tu computadora, Cris, hay una, hay, hay una tecla que dice, eh, en algunas letras, y entre otras cosas es una PRT, que, que quiere decir Print, y una SC, que es Screen, es una captura de pantalla. Simplemente das clic ahí, pasas a tu documento de Word, y das Control-V para que pegues tu documento, o pegar ahí tu documento. Bien, ¿alguna otra duda? Déjenme checar el programa que estamos siguiendo el día de hoy. Ya hicimos la presentación, la introducción a Prepa en Línea, ya estamos viendo cómo llegar en plataforma, ya hemos visto los elementos que hay en plataforma, los recursos, las páginas, que es el programa semanal, las actividades de la semana, que son dos, las rúbricas de evaluación. Vamos a ver qué más hay en el, en el, en el chat. Liz Aguilar, bienvenida, y muchas gracias por acompañarme. Mi pregunta es si la actividad, es que hay que, son dos ejercicios, no, son dos actividades, perdón, 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 aquí, déjenme ver. Son dos, son dos actividades por semana, y aparte son los ejercicios, los ejercicios son los que están con el icono del lápiz verde, del lápiz verde que les había comentado. Déjenme checarlos. Estos ejercicios que están aquí, miren, estos tres, ¿sí? Estos tres son los ejercicios, pero aparte de estas actividades, también hay que completarlas. Recuerden que es muy importante no dejar sin contestar cada una de las actividades. Regreso al chat. ¿Me pueden mandar el video de la sesión grabada? Por supuesto. Les había comentado que no hay ningún problema en un momentito más, después de que terminemos la video sesión, la voy a mandar por correo o por mensajero para que ustedes la puedan revisar después. Esto que les acabo de comentar es muy importante para que quienes estén trabajando a esta hora, los miércoles, puedan revisarla después, cualquier otro día de la semana sin ningún problema. Algo que también les tengo que comentar y que no lo tengo en mi programa de actividades del día de hoy. Necesitamos privilegiar la comunicación y en este caso vamos a privilegiar esa comunicación haciendo uso del mensajero de la plataforma. Esto es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, yo anoche contesté todos los mensajes que se anidaron entre lunes y martes. De la noche de anoche al día de hoy se han anidado estos mensajes. Créanme que yo los contesto todos y cada uno de ustedes tratando de ayudarles en sus dudas, resolviendo algún problemita y procuro darles la contestación por mensajero. No es necesario que envíen el correo porque a veces lo que más reviso es la plataforma y no tanto mi correo personal. Que en mi correo personal a veces pues tengo más otros tantos correos de algunas otras trabajos que tengo también porque déjenme les platico que además de dar clases aquí con ustedes pues doy clases en una universidad y en una prepa presencial. Entonces la cantidad de actividades que tengo por revisar en correos es mucha y se me facilita más aquí por mensajero. Hay algunas preguntas, déjenme checar. ¿Qué se va a evaluar para pasar a la siguiente? Todas las actividades de cada semana, Cari, todas las actividades de cada semana se van a evaluar. Liz, ¿no dice a dónde enviar mis respuestas? Bien, las actividades que les acabo de mencionar de la semana uno, estas del icono verde, no es necesario que las envíen. Una vez que terminen, ustedes dan terminado, concluimos y la plataforma en automático registra su participación y sus respuestas. Las únicas actividades que tienen que enviar son estas dos rosas y esto es cada semana, acuérdense. Hay que participar en el foro, hay que enviar estas dos actividades y estas actividades que las vamos a contestar una vez que terminemos, no quedan grabadas. No hay necesidad de que las envíen alguna por correo o que las suban a la plataforma. José Antonio, que agradeces, con mucho gusto. ¿Qué recomendable es hacer y subir las actividades desde mi smartphone? Si lo puedes hacer, es muy recomendable, no hay ningún problema. Liz, efectivamente, los iconos azules, estos con el lápiz, verdes en este caso, son las actividades que hay que hacer. Los iconos con azul es información, déjame bajar este, por ejemplo, de tipos de formato. Si ustedes dan clic aquí, nos aparece aquí esta información y vamos a ver a qué se refiere esa información. Son los PDFs que alguien mencionaba y es información que ustedes pueden utilizar. Esa es información para ustedes. Esto lo pueden emplear, lo pueden revisar cada vez que sea necesario y trae información respecto precisamente de las actividades o de lo que hay que hacer en plataforma. Yo les había comentado en el mensaje de inicio de la semana que la plataforma es muy amigable y nos permite trabajar de forma muy ágil. La dificultad, como ya lo hemos estado comentando, es que para muchos de nosotros esto es nuevo. Es algo muy novedoso. Sin embargo, pues es lo que es la actualidad en cuanto a, en este caso se refiere en cuanto a formas de estudio o programas de estudio. Me parece que es algo muy ágil, muy importante también el hecho de que no tengamos que ir a un lugar y estar tres, cuatro horas, cinco horas presenciales y podamos administrar aquí nuestro tiempo para trabajar ya sea en la computadora, en la tableta o en un smartphone. Por eso les digo que es muy importante que ustedes puedan administrar sus tiempos y hacer sus actividades aquí en plataforma. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por favor. Estamos próximos a terminar nuestra sesión primera del mundo. Natalí, la única forma es como la piden ahí y es copiando y pegando dentro de los formatos. Nada más. Así es. Elisa, hay que darle OK a donde, dar clic en donde te dice que sí has terminado y en automático se guarda tu documento. ¿Algún otro duda o pregunta? Bien. de los 21 participantes que alcanzamos a estar esta tarde, me quedan 20. quiero agradecer a Carla que la estoy viendo. muchas gracias Carlita por estar conmigo hoy. Gabi, muchísimas gracias. José Antonio, Elisa Aguilar, Selene, Gabriel Bautista, muchísimas gracias por acompañarme. Juan Alejandro, gracias, gracias por estar con nosotros. Sergio Chávez, quedo a la orden. Natalí, muchas gracias por estar conmigo. Camelot, muchas gracias. Susy, Erika, Silvia, les agradezco el haber estado el día de hoy, esta tarde conmigo. Yo creo que la semana que entra, sin lugar a dudas, nos vamos a estar viendo. Voy a procurar que sea un poquito más de tiempo para podernos ver y poder trabajar juntos. Espero sus actividades. Si hay alguna duda o pregunta, recuerden que estamos habilitando el mensajero para que lo puedan hacer, el mensajero ya de plataforma, no el del chat. Y me ha dado mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Soy Juan Francisco Castellanos García, facilitador de este primer módulo propedéutico en este caso. Y me da mucho gusto ya ser parte y ser partícipe también y por qué no decirlo también y ser parte de este grupo de Prepa en Línea C, Generación 20. Muchísimas gracias. Mucho ánimo para todos y nos estamos viendo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy buenas tardes.